15 años, Guatevisión Continuamos y tal como le anunciamos, los familiares de las niñas del hogar seguro solicitaron hoy que se pronuncie a la Corte Suprema de Justicia sobre el informe de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Familiaras de las 41 víctimas de la tragedia del hogar seguro exigieron hoy que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el informe del antejuicio promovido en contra de Jimmy Morales, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el antejuicio promovido contra el presidente de la República Jimmy Morales, exigimos que tal como lo ha solicitado la Corte de Constitucionalidad, se manifieste dentro de sus límites en el porqué el rechazo de dicho antejuicio. Cuando existen inicios de la participación del mandatario en la toma de decisiones del día 7 de marzo. Dentro de sus peticiones solicitaron que se unifiquen los procesos en contra de todos los sindicados y que se agregue el delito de lesa humanidad como desaparición forzada. Exigimos al Ministerio Público que en esta nueva discusión de acusación incluya el delito de crimen de lesa humanidad porque se ha comprobado que las 56 niñas fueron sometidas a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Además hicieron un llamado a Anabella Morfin, Procuradora General de la Nación, para que retire del cargo al Procurador de la Niñez y Adolescencia, Haroldo Augusto Flores, por estar ligados en procesos penales por los delitos de incumplimiento de deberes. Y también solicitaron una reunión con la Fiscal General Telmaldana y Jimmy Morales para que les brinden los detalles de los hechos ocurridos ese día. Por una Guatemala en Paz, Bayron Secaida. En otra información, durante una requisa en la Granja Penal Canadá ubicada en Escuintla, fue localizado el inicio de excavación de un túnel de aproximadamente 72 centímetros de diámetro y 90 centímetros de profundidad, donde se presume se estarían fugando reos de este penal. El hallazgo fue posible debido a las requisas que se realizan desde el sábado y que se alargaron hasta ahora de la madrugada de este lunes. Además de esta ruta de escape ilícita, fueron incautadas computadoras, televisores, equipos de sonido y teléfonos celulares, así también machetes, hachas y cuchillos. Nery Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, informó que para garantizar la seguridad en esta Semana Santa, se han suspendido los descansos del personal. También se realizarán inspecciones sorpresivas a los centros penales para la verificación de cumplimientos de protocolos de seguridad. Y las autoridades del Sistema Penitenciario y la PNES se han ingresado hace pocas horas al preventivo de hombres en la zona 18. Los distintos sectores están siendo registrados por las fuerzas del orden y las autoridades de seguridad afirman que buscan localizar armas de fuego, droga y algunos posibles planes de fuga. El comandante de la Guardia de Honor, Erick Fernando Melgar Padilla, continúa en el cargo, según confirmó el ministro de la Defensa, Luis Ralda, luego que un amparo dejara en suspenso la revocatoria de una orden de captura en contra del general. Y este lunes continúa el juicio contra los militares retirados por la desaparición forzada del menor Antonio Molina Teysen en los años 80. El Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C continuó el día de hoy con el juicio en contra de Benedicto Lucas y otros militares retirados por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Teysen. Hoy el perito expuso ante los jueces su informe. A este curso van torturadores de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y si mal no recuerdo de Brasil y Guatemala. Cada uno de los países hizo una exposición que fue grabada y esa exposición consistía en la presentación de su país y una explicación de las características y métodos de adopción a represión. La operación Cóndor articulaba los órganos de inteligencia de diferentes países. La desaparición forzada se daba sistemáticamente. La audiencia continuará con los testigos protegidos donde expondrán cómo actuaban y cuáles eran los mecanismos que utilizaban en los años 80. Por una a Guatemala en paz, Bayron Secaida. En el plano internacional de información, Estados Unidos se sumó una veintena de países aliados de Londres en la expulsión de unos 114 diplomáticos rusos, muchos de ellos acusados de espionaje como respuesta al envenenamiento de un ex agente doble en el Reino Unido. Es la mayor expulsión de diplomáticos rusos en la historia de Estados Unidos. Las acciones son parte de un gesto coordinado con otros países occidentales por el ataque químico contra un exespía en el Reino Unido. Aún quedarán unos 40 agentes de inteligencia rusos en el país. En Bulgaria, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció las acciones del bloque europeo. Como una consecuencia directa a la decisión de la semana pasada del Consejo Europeo de reaccionar ante Rusia dentro de un marco común, 14 Estados miembros ya hoy han establecido expulsar a diplomáticos rusos. Alemania, Francia y Polonia expulsaron hasta ahora cada uno a cuatro diplomáticos rusos, la República Checa y Lituania a tres, Italia, Dinamarca y Holanda a dos y Letonia, Estonia y Finlandia a uno. Canadá y Ucrania también anunciaron la expulsión de funcionarios de ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anunció en un comunicado que la expulsión de sus diplomáticos supone un gesto provocador y la decisión inamistosa no quedará sin respuesta. En otra información, el expresidente independentista Carles Fugiemont permanecerá detenido en Alemania hasta que se decida sobre una extradición a España, que lo busca por el delito de rebelión. El gobierno alemán pidió el lunes que la solución a la crisis catalana sea legal y constitucional en España, después de que el expresidente de la Generalitat, Carles Fugiemont, fuera arrestado por la policía alemana en la frontera danesa el domingo. España es un país democrático basado en las reglas de la ley. El gobierno alemán está convencido que la solución al conflicto catalán debe encontrarse bajo el orden legal y constitucional de España. El expresidente independentista catalán fue detenido bajo la orden de busca y captura europea y tras comparecer ante un juez alemán, una portavoz del tribunal, informó que el exlíder permanecerá detenido en Alemania. La detención de Fugiemont, tras cruzar la frontera con Dinamarca, provocó masivas manifestaciones de independentistas en Barcelona, que el domingo dejaron en altercados 92 heridos leves, entre ellos 23 policías, según los servicios de emergencia de la región. Mal, la violencia no está justificada nunca, ni por parte del cuerpo policial, ni por parte de los civiles. Entonces, todo lo que esté fuera del diálogo, yo no voy a estar de acuerdo. Y evidentemente me asusta, porque yo vivo aquí, y me da miedo encontrarme en una situación un tanto violenta, lógicamente. La justicia española imputó el viernes por rebelión a Fugiemont y a otros dos independentistas catalanes, y emitió órdenes de detención europeas. Fugiemont viajaba desde Finlandia de regreso a Bélgica, donde reside desde que huyó de España tras la fallida declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre. Publicidad ahora y más adelante, Vuelca Patrulla conoce agentes en Finca Chipacay, en Santa Anita, San Miguel Pochuta, en Chimaltenango. Varios resultaron heridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!